¿Por qué así? Hola gente de Youtube, bienvenidos al Preguntas y Respuestas 2, muy bien comencemos. Noticiero Sonic pregunta, ¿Cuál es tu meta en Youtube? Me gustaría llegar a los mil suscriptores, pero en donde realmente quisiera llegar, es a los cien mil. Matuatalol pregunta, ¿Si cae ese carro y men es hombre, mi tía Carmen es un Transformer? ¿What? ¿What the fu-? No, eres un payaso, ¡esto es en serio! El Markey pregunta, ¿Con quién grabarás en el futuro? Creo que es muy obvio que sí. Kakari pregunta, ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? La gallina. Julián pregunta, ¿Va a regresar Kevin el Stickman? Sí, pero como un spin-off. Mati pregunta, ¿Qué harás cuando llegues a los mil suscriptores? Adexus pregunta, ¿Pensaste subir vídeos por diversión? Sí. Alba pregunta, ¿Mostrarás tu cara? No. Luz mi pregunta, ¿Tienes crush? No. Tripulante Crack pregunta, ¿Cuál es tu mascota favorita y tu bebida favorita? Me gustan los Sparkies, o sea los perros, y de bebida Fanta. Soy de México. Alega Mer pregunta, ¿Podrías usar una app 3D para tus vídeos animados? Si te refieres a los de Kevin Stickman, pues lamento decirte pero no, no habrá un onceavo episodio. Proxmix pregunta, ¿Cuál es tu número de tarjeta de crédito? No tengo, y si tuviera no te lo diría XD. Brandonel pregunta, ¿Por qué haces vídeos tan buenardos? No sé XD. Angie pregunta, ¿Cómo te llamas, y cuántos años tienes? Me llamo Kevin, y tengo 14 años. Bueno eso serían todas las preguntas, nos vemos en un próximo vídeo.